Bueno, buenas tardes. Darles en principio una bienvenida a esta mesa de diálogos que se enmarca dentro de las actividades de comunicación del proyecto de la diplomatura universitaria en diseño del espacio escénico en la FADIGUADE. La verdad que estamos muy entusiasmados con este proyecto que tiene previsto inicio hacia marzo de 2021 y también hay una intensidad en el trabajo que venimos llevando adelante desde hace algún tiempo que encontrarnos hoy también para hablar en esta mesa y compartir este rato es un modo de celebración de alguna forma. Ahora voy a presentar a quienes nos acompañan, pero antes quisiera recuperar algo que se expuso en la reunión previa a esta mesa de diálogo y es pensar la creación de esta diplomatura y fundamentarla inicialmente en la necesidad y la importancia de ocupar un área de vacancia y de oportunidad formativa, disciplinar y profesional en el marco de dos contextos que son significativos y que me necesitaría señalar que por un lado se habla dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UADE, un espacio académico de excelencia y de proyección que reúne a los distintos campos del diseño y del proyecto. Por otro lado se habla también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trama que despliega históricamente en lo general y de lo espectacular en lo particular, con mucha trayectoria, calidad y competencia de proyección internacional. Este contexto fundamenta la necesidad de programas formativos como esta diplomatura que se ubica en un campo del hacer profesional muy rico y valga la redundancia cada vez más en escena. Lo que voy a hacer brevemente es presentar a quienes nos acompañan en esta mesa de diálogo, tanto Julieta como Félix como Leonardo, tienen perfiles y experiencias profesionales extensos y valiosos que nos hablan de un trayecto que derramará seguramente en sus reflexiones esta tarde. Voy a reseñar brevemente sus largos currículums y experiencias, al menos para ponerlos en conocimiento de ustedes. Nos acompaña Julieta Azcar, quien es diseñadora escénica y artista visual, se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes, Ernesto de la Carpoa y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y tiene una copiosa actividad profesional que se inicia en el año 1999 en el Teatro Municipal General San Martín, iniciando a partir del 2004 sus propios proyectos de diseño escénico y dirección de arte para obras teatrales, musicales, óperas y conciertos en los escenarios de los teatros más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y también en el exterior, logrando numerosas nominaciones y menciones por su trabajo. Se desempeñó asimismo en televisión y cine publicitario. En el año 2009 concursó el primer premio por diseño del nuevo telón del Teatro Colón, en coautoría con Guillermo Cuita. Desde 2013 combina la actividad profesional y artística con la gestión de proyectos culturales. Tuvo a su cargo la Dirección Artística de la Casa Nacional del Bicentenario y del Anfiteatro del Parque Centenario anteriormente. También dedica su labor a la docencia a nivel académico dentro de programas de formación experimental de artistas. Actualmente se está dedicando a la producción de obra propia. Por otro lado a Félix Padrón, escenógrafo, artista plástico, diseñador y realizador escenográfico, se formó en arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, se formó también en Bellas Artes en el Instituto Regina Paziz, discípulo del arquitecto y escenógrafo Gastón Breyer, con quien también se formó. Trabaja como escenógrafo y diseñador desde el año 1991, desarrollando su actividad en televisión, publicidad, el diseño de espacios de exposición, cine y principalmente en el teatro. En la actualidad desarrolla su actividad profesional en su estudio, taller propio, SKN, en teatro participó en más de 50 obras como escenógrafo y realizador de la mayoría de sus puestas, en algunas también como diseñador de iluminación, tanto en el teatro oficial como en el independiente, donde realiza la mayor parte de su actividad. Recibió nominaciones, premios y distinciones por su trabajo en escenografía. Ha trabajado y ha colaborado con directores como Guillermo Cacace, Alfredo Ramos, Paco Jiménez, Ricardo Bartís, Lorenzo Pinteros, Bernardo Capa, Luis Eugenio Soto. También dedicado a la tarea de formación y dictado de seminarios y cursos en instituciones como la Universidad de Buenos Aires, desde la Universidad Nacional de las Artes y el CELSI. Nos acompaña también Leonardo Rodríguez Parise, decorador profesional, técnico en restauración de obras de arte, licenciado en museología, especialización en gestión del patrimonio cultural. Leonardo llevó adelante su trabajo profesional de gestión, coordinación y docencia en instituciones como la Universidad del Museo Social Argentino, museos y espacios culturales de la Municipalidad de Esteban Echeverría, la Universidad de Palermo y la Universidad Argentina de la Empresa. Entre los años 2009 y 2015 materializa muestras y proyectos museológicos para la Universidad del Museo Social Argentino en el marco de la noche de los museos. La actividad también se extiende a la restauración, remodelación y la puesta en valor de espacios culturales y edificios, además del diseño de stands para exposiciones, ferias como Fematec, Casa Foa y diseño también de mobiliario. En la actualidad es director del Espacio UAD de Arte y el Departamento de Arte en UAD, docente, ponente y conferencista en las áreas de diseño, museología y cultura, campos de su actuación profesional. Espero no haberlas mareado demasiado. Me parecía necesario e importante reseñar, al menos también con un poco de torpeza, los currículums y la experiencia de quienes nos acompañan para poder entender luego en trama de lo que iremos charlando. Un poco como anticipamos en la comunicación del evento, esta mesa tiene por objetivo habilitar un espacio de intercambio justamente para charlar y hacer una aproximación a los temas que trata la diplomatura, desde la pregunta por el espacio escénico, los perfiles profesionales, los campos de actuación. Tanto Julieta como Félix como Leonardo compartirán sus reflexiones que tendrán en todo caso el deseo de generar puentes o aperturas o preguntas para irnos de acá pensando e inquietos e inquietas con estos asuntos. A propósito de preguntas, si algún participante, alguna participante tiene el deseo de generar alguna pregunta, lo puede ir haciendo por chat, luego la levantamos hacia el final y conversamos e intercambiamos hacia el cierre. Si les parece, teníamos previsto una estructura del siguiente modo, ir compartiendo algunas reflexiones y luego reunirlas en una síntesis final. ¿Les parece que comencemos? Julieta, a ver, ¿estás por ahí? No sé si te oye, a ver si, fíjate si puedes activar el micrófono. Ahora me escuchan. Ahí va, perfecto. Bueno, empiezo con ese punteo que teníamos como armado. ¿Qué es el diseño? Empezaría por ahí, como tratar de definir o acercar una especie de definición desde la práctica profesional a semejante pregunta. Para mí el diseño es una manera de pensar el entorno y la vida misma, o sea, como de posicionarse frente en el landscape que nos toca habitar. Es una forma, cuando digo que es una manera de pensar, es porque para mí atraviesa distintos estadios que tienen que ver con la observación primero, la proyección, luego la materialización como instancia transicional, y la instalación o montaje del objeto en cuestión. Creo que lo que distingue de otras disciplinas artísticas es que el diseñador puede imaginar la alteración de ese entorno en pos de nociones que naturalmente deberían estar imbricadas dentro de la ética y la estética. Digo, uno pretende intervenir el entorno o el espacio con un fin que debería responder a esas dos nociones, el de la estética por un lado y la ética como parte necesaria de esa estética. Creo que esa condición, el pensamiento proyectual, es lo que nos abre posibilidades infinitas desde el lado del diseño. Creo que diseño, si nos acercamos a qué es el diseño escénico hoy, puede ser el diseño escénico espacial, tridimensional, en un sentido tradicional, pero también puede ser el diseño, a mi criterio, de una página web o de una aplicación digital. Digo, todo lo que tiene que ver con circulación por espacios, ya sean físicos o digitales, responden a un guión previo, y en esa concepción de ese guión, que es cómo vamos a contar, o cómo vamos a llevar al visitante, al espectador, a ese cuerpo, a esa mirada, a ese ser que visita el espacio de determinada forma, hay una intención de recorrido, y no es ajena a esa etapa preliminar de pensamiento proyectual, cuando uno piensa en el diseño de un espacio, no está ajeno a esos recorridos, a esas derivas que queremos, presuntas derivas que queremos inducir en el espectador. Bueno, no me voy a expandir, me fui muy, muy a lo general, a lo abstracto, pero después hay distintas especialidades, y nos centramos en el espacio escénico tradicional, en un sentido tradicional. Bueno, para mí, espacio escénico es aquel ámbito en donde va a ocurrir un hecho artístico, y es el marco para que ese hecho suceda. Sí creo, especialmente después de todo lo que transicionamos durante este año, que ese espacio, a partir del 2021, no es más únicamente físico, me parece que el espacio digital no es ajeno a la metier, o sea, a la noción de espacio escénico. Y creo que eso es como un desafío que tenemos de acá en más, los diseñadores, especialmente los que nos dedicamos a escénicas, ¿no? Digo, sobre todo porque el espacio teatral quedó como impedido, o como totalmente en una posición muy crítica frente a todo esto que pasó. Sin embargo, es un arte o algo, una manifestación artística que es necesaria, es intrínseca al hombre, y entonces están sucediendo procesos de sobreadaptación. Y creo que hay un montón para explorar, que uno puede pensar esas dramaturgias constructivas del espacio en función de cuerpos presentes que tengan el encuentro uno en uno con la obra, y de cuerpos mediados por las pantallas o los dispositivos, porque a la vez toda esta tecnología amplificó al infinito la audiencia. Entonces, hace poco, no me acuerdo con quién hablaba, y usaba la metáfora de que la Pullman ahora es infinita, porque es el móvil, es cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet y a streaming, y nada, hay como una alteración en ese sentido de tiempo y espacio, que son como los ejes esenciales en los que se estructura la escena teatral, teatral, que fueron abarcados por la noción del infinito que propone la tecnología digital, ¿no? Entonces creo que, nada, que es como un red súper desafío para las generaciones que fuimos anfibias entre lo analógico y la tecnología de, bueno, ahora como que el futuro llegó y hay que habitarlo, hay que intervenir también ese nuevo espacio. Bueno, no sé, creo que me fui un poco, me interesaba hablar sobre este asunto. En relación a los estadios, por ahí prefiero que hable Félix un poco y después en todo caso hacemos como una discriminación de observación, proyección, creo que hay como una condición que distingue a un diseñador de otros, que es el ojo, digo, todo está al alcance, todo nos rodea, es cuestión de observar y recomponer eso que está. Pero, digo, a veces uno trabaja con materialidades, aún en esta noción digital, y las materialidades existen todas. A lo mejor parte de nuestro trabajo es alterar esa materialidad o esa composición para, en busca de nuevos resultados o de nuevas estéticas, pero hay un estadio previo que es como estar permeables a todo lo que está pasando alrededor, precisamente para enriquecer cuando el proceso proyectual, ¿no? El pensamiento proyectual. Bueno, me paro acá, porque si no me voy a ir, lo voy a divagar para otro lado. Bárbaro, Bárbaro Julieta, gracias por tus reflexiones, por estas ideas, por estos comentarios que era, sería bueno retomar luego de ir recorriendo. Félix. Sí, se escucha ahí. Perfecto. Bueno, bueno, siguiendo más o menos la línea de, un poco de Julieta, y también, ¿no?, pensando que, qué sería el diseño o el pensamiento proyectual, ¿no?, es así como, de alguna manera, un método de aproximación a plantear ideas, qué sé yo, es como, o sea, definitivamente coincido que hay que tener cierta capacidad reflexiva y la voluntad de nunca dejar de observar, ¿no?, y la voluntad de investigación y la búsqueda y cierto espíritu de juego lúdico como, como, que es un poco, bueno, coincido en muchas cosas, no con Julieta, que es una actitud ante la observación, o sea, es como mira un diseñador, que tal vez algunos, ya lo, desde niños, pueden ver de esa manera, pero yo creo que también es, es, se puede educar, digamos, la observación, o sea, por supuesto, después entran en juego otras cuestiones que tienen que ver con el propio individuo, este, pero el hecho de aprender, comprender y experimentarlo, lo tenemos desde niños, donde aprendemos cuando observamos, comprendemos, o sea, y a veces la alternancia entre una cosa y otra, no necesariamente, a veces puede ser que experimentando aprendemos y comprendemos y observamos, ese juego creo que, que lo, digamos, es lo que a los diseñadores tal vez nos caracteriza, ¿no?, esto que, de tratar de comprender de otra manera la realidad que tenemos delante nuestro, este, que en las, en las artes plásticas, o sea, hay distintos, distintos soportes, o distintas, distintas espacialidades, por supuesto, hay artes plásticas, como dice Julieta, que trabajan en, en, en dos dimensiones, por ahí la pintura, o el diseño gráfico, también pueden trabajar en una tercera dimensión, en la escena, definitivamente, el hecho escénico, es, es lo que nos convoca, digamos, es algo que está sucediendo en esa área, que tiene ciertas leyes distintas, a la, a la, a la, a las leyes que, que normalmente nos, 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 nos envuelven, porque ese es un espacio donde hay cierto, cierto, cierta convención que asumimos nosotros, este, entre el testigo y el, y el protagonista del hecho escénico, armamos una, una convención y establecemos ciertas, ciertas reglas para jugar con, con la espacialidad, pensar que, que, que es el diseño, qué sé yo, es como un, un proceso de, 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 de figuración mental, una prefiguración, es como, también, eh, es esto, ¿no? Es la búsqueda de una solución en cualquier campo, porque hay diseño en, en la cocina, hay diseño en las matemáticas, hay diseño, obviamente, en nuestras disciplinas, que son por excelencia disciplinas del diseño, este, también hay diseño en la, en la economía, de alguna manera, o a veces no hay tanto, entendemos que faltan diseñadores en, en la economía, seguramente en estos tiempos que, o sea, pero es eso, ¿no? Es, eh, y después, etimológicamente, es como, es lo, 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 lo signado, lo porvenir, o sea, siempre el diseño es algo que está por venir, no es algo existente, por eso, este, eh, también es, diseñar, es pensar, ordenar, convencido también, nuevamente con Julieta, en que definitivamente hay que tener un bagaje de conocimientos, no es empeiría y tecné, o sea, tenés que tener nociones técnicas, y en la medida que podés, este, con el tiempo y la experiencia manejar la empeiría, lo empírico, lo, 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 digamos, lo experimental, eh, es como maduras como diseñador, pero definitivamente existen las dos cosas, ¿no? Obviamente nuestra disciplina trabaja con el espacio y los habitantes, ¿no? que, que están presentes en el espacio, crea ámbitos de existencia para esos habitantes, y decimos habitantes porque pueden ser vivos o no vivos, digamos, porque de alguna manera el espacio, los objetos también habitan en el espacio escénico, y por esta cuestión de esa convención se transforman en signos, y digamos, y cuestiones más de ontología, o de semiótica, pero bueno, eso de vuelta, me traigo para acá, hago el mismo ejercicio de Julieta, y vamos como, este, o sea, diseñar en sí no es un hecho artístico, habría que hacer como una diferencia, ¿no?, entre el artista plástico y el diseñador. El diseñador, eh, perfectamente puede ser un artista plástico, pero está haciendo un trabajo al que se le agregan otras cuestiones, porque el diseñador está dando respuesta a una necesidad, que puede ser real, funcional, este, como un diseñador industrial, que definitivamente busca, o puede ser, este, como ese, pero bueno, como en el trabajo que nosotros hacemos en la escena, donde entramos a tratar de darle respuesta espacial a algo que nos está solicitando eso, que definitivamente es la puesta en sí misma, que puede ser un texto, un espectáculo musical, en el diseño gráfico también sucede, muchas veces, este, el diseño responde a ciertos objetivos, entonces me parece que el diseñador proyecta, pero en función de un encargo, en cambio el artista plástico a veces es más aleatorio, este, y responde a motivaciones, a estímulos, definitivamente después los materializa, pero, pero creo que la diferencia, más allá de que el diseñador, de hecho es un artista plástico, creo que el diseñador está trabajando en otro, en otro, en otra capa, que es esta, ¿no?, de tratar de, de generar que ese conjunto de ideas y decisiones tengan un sentido, y que ese sentido, exprofeso, tiene una voluntad de ser de alguna manera determinada, determinada, este, por eso podríamos decir que, o sea, imaginar, ordenar, pensar, dar forma al espacio, es parte del diseño, ¿sí?, después la solución de cómo pensamos ese espacio, o qué generamos, o la sensación que ese espacio, este, puede dejarnos a nosotros como testigos, o como habitantes, porque muchas veces cuando diseñamos un espacio de exposición, generamos espacialidades para que la gente lo atraviese, cuando trabajamos en el espacio escénico, estamos generando espacialidades para estos habitantes de la escena, en algunos casos se puede ver el sistema mixto, en el caso de una exposición, por ejemplo, también pensamos en el espacio para ser transitado, o sea, definitivamente es un ejercicio complejo, este, que debe, debe considerar una cantidad de, o sea, está dando respuestas, o sea, no solo plásticas, sino a veces también de uso, o, 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 o poéticas, o semánticas, en el caso de una instalación, en el caso de, no sé, de una performance, o sea, también habría que pensar, o sea, con esto de la pandemia aparecieron estos nuevos formatos, estas nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, lo que sí, los soportes tecnológicos, sí son nuevos, pero la imagen, firmado, la imagen, o sea, podemos experimentar, y hablando del infinito, de la platea infinita, yo recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años, por suerte, hice las primeras experiencias en la televisión, que no, entonces había, como bastante, teníamos margen como para experimentar, éramos muy jóvenes, pero hubo un director, este, director de arte, que era también el director de programación, un arquitecto, que era Roberto Echenderelli, que había tenido como una, como una incursión en el cine, y en lo audiovisual, pero nos, nos, nos fijó un concepto que por ahí es bastante interesante, es que la pantalla, a ver, es infinita, o sea, justamente, la posibilidad de la pantalla, del 4x3, o el 16x9, no importa, sea cine, o sea, o sea, televisión, o el formato que sea, es infinito, o sea, su fondo es infinito, podemos pensar, o sea, sí, y que ahí empezamos a experimentar con la caja negra y la cámara, entonces, un objeto puesto a una distancia muy breve, pero la cámara no disierne, o sea, el juego de la escala y del espacio-tiempo, en estos nuevos soportes, es un campo muy interesante como para experimentar, más allá de que la teatralidad tiene ciertas características que son inoemplazables, que es la presencialidad, y que es que la escena exuda, transpira, es peligrosa, no solo es peligrosa, sino que es muchas veces imprevisible, y que ese ritual que se dispara en el momento, que se enciende la luz, o se levanta el telón, o es un continuo mientras el público está ingresando, empieza, y una vez que empieza, no puede ser detenido, porque traería catástrofes de consecuencias cósmicas, diría Breguer, es como una máquina que cuando se dispara, empieza a funcionar, y es algo así como el foso y el péndulo de Pau, que bueno, solo se va a detener, o sea, detenerlo en el medio provocaría un desastre, pero es como, es lo que yo entiendo que es la única gran diferencia entre la teatralidad, tal cual la conocemos, a estos formatos, porque nos generan como cierto, hay cierto distanciamiento, que en la escena se vive distinto, por eso en general los que diseñamos el espacio escénico, diseñamos un ámbito de habitabilidad, y ese ámbito incluye a la platea, aun que no la esté incluyendo, la considera porque ese es otro espacio, la escena está compuesta por esos dos lugares, la escena y el lugar del hecho, y el lugar del testigo, digamos, o de los testigos, pero bueno, creo que con eso la primera, se podría hablar muchísimo más, pero me parece que respondiendo a ese orden que estamos siguiendo, hasta ahí llegaría. Bárbaro, Bárbaro Félix, gracias, buenísimo, Leonardo, estás por ahí. Estoy, estoy. Después de todo lo que han dicho, digamos, es el resumen, porque creo que todos los que trabajamos desde ese punto, de diseño, jugamos, a mí me pasa mucho cuando doy diseño uno, le digo a los chicos, tienen que estar preparados a jugar, a ser lúdicos, a crear, pero también crear fuera de lo conocido, romper esa estructura de la cual vienen, y yo digo, es como alguien que tiene que empezar a pensar una película, tenemos que tener la capacidad de ver cuál es ese resultado sin todavía tenerlo. En mi caso, mucho me pasa cuando me tocaba hacer el tema de los museos, o realizar alguna muestra, a veces estaba más o menos la idea, de los que nos contrataban o demás, o a veces decían, no hay nada, queremos tener un museo, entonces ahí era cuando empezaba todo un juego, también no solo personal, porque creo que todos nosotros trabajamos mucho en forma multidisciplinar, entonces armar equipos y escuchar al otro, y tirar ideas, y por ahí uno te hace ver algo que el otro no veía, una como, por ahí contaba Félix, uno de los casos que nos pasó, o me pasó en otra de las universidades, que tuvimos que generar, por ejemplo, en un momento nos contrataron para hacer el museo del Centro de Ciencias Económicas, ¿qué hago con esto? Porque yo lo primero que me dijeron, el Centro Profesional de Ciencias Económicas, pensaba números, cosas así, nos llevó muchísimo tiempo de investigación, porque tuvimos que analizar nosotros qué era lo que queríamos mostrar, o cómo se quería mostrar, y de ahí empieza creo que esta cuestión de construcción, empieza el diseño a través del proyecto, de los dibujos, de pensar, y también hoy, es decir, uno puede buscar, investigar, y aparece todo esto que llamamos museografía escénica, los mismos museos han cambiado, si uno cuando estudiaba te decían, que ustedes lo habrán visto también en arquitectura, cuando decían, no, el objeto habla por sí solo, esa frase que estaba en muchos libros, hoy pensás y decís, no, muchacho, el objeto va acompañado, es decir, como muy bien decían recién, ese objeto ocupa un espacio, bueno, cómo acompañamos ese espacio, cómo hacemos para que ese objeto, o esa intencionalidad, y ahí agarro un poco lo que decía Félix del artista, que me pasa a veces cuando hacemos las muestras ahí en Guade, que me traen la obra, y por eso me quedo charlando con el artista, o lo llamo varias veces diciendo, mirá, pero qué querés con la obra, cómo querés que se vea, cómo querés que lo aprecien, cómo, no es lo mismo ponerla al lado de una obra, que de otra, ¿sí? Es toda la contextualización, y ahí tiene que ver mucho la materialidad, ¿sí? Esa materialidad, como a veces los artistas vienen y dicen, uy, Leo, qué bueno que quedó, o qué yo, cómo se te ocurrió, no, no es que se me ocurrió, yo lo que tengo que hacer es ponderar, en mi caso, la obra, como en otro caso será, ¿sí? el artista sobre escena, o fuera de los límites que nosotros conocemos, ¿sí? Este, como muy bien decía también Julieta, esto que produjo, ¿no? esta cuestión pandémica, que todos los museos, y se reconvirtieran, y hablo algo de que decía, siempre estuvieron reconvertidos, siempre estuvieron página web, y siempre hicieron, pero se vieron en la necesidad de volcar mucha mayor información, hacer mucho más a tractar, y una de las cosas que hoy vemos, que deja positivamente después de la pandemia, que la mayor cantidad de uso en tiempo, de la gente, fue en la búsqueda de lugares artísticos, visitas guiadas, se empezaron a acercar gente que por ahí no estaban en ese ámbito, ahí está el otro gran cambio, cuando uno generaba cosas que decíamos para un público especializado, hoy ese público es pluralista, ¿no? Es decir, me acuerdo las noches de los museos, yo estuve en una de las primeras, ¿no? Y cuando uno decía, ¿cuántos pasaron ahí? 300, 400, estábamos contentos, porque pasaron, los fueron pasando los años, y ya no era el amigo, ya era un grupo, y había jóvenes, llegó un momento que hasta la mujer me decía, es algo para el chico, porque salen a familia, los chicos están saliendo a la noche de los museos, esa transformación, creo que es la positiva que nosotros tomamos, y es lo que quizás nosotros, los diseñadores, desde un punto de vista escénico, desde un punto de vista museológico, desde un punto de vista del diseño en general, tiene que tomar eso y contextualizar, y tomarlo como propio, ¿sí? Para poder generar este acercamiento, y yo le decía antes, esto de la museografía escenográfica, que hablamos del museo tipo experience, ¿no? Es decir, ya jugar con los sentidos, ya no es el personaje que va a ver la obra de arte, sino es cómo interactúa la obra de arte del personaje, ¿no? Con el visitante. Entonces, se juega con los sentidos, recién buscando, y creo que como todos mirando, si después pueden poner por ahí, el museo de Yves Saint Laurent, una de las cosas que hicieron fue la puesta escena de los trajes, y con el juego de espectacular, y es justo, recién lo decía aquel, una caja completamente negra, donde lo que se destaca es el objeto, pero de una forma armoniosa, estética. Creo que es un ámbito, o creo que a todos los que transitamos esto, nos apasiona, creo que por eso hablamos de esta forma, y siempre quisiéramos hablar, y tratar como que el que está del otro lado, transite eso, yo a veces puedo con mis alumnos, y digo, bueno, cuando empezamos a contracturarnos, y les pongo una música, y digo, ahora cuéntenme una historia, ¿qué pasó? ¿qué pasa con esa música? Y todos se quedan como dicen, claro, uno espera que si uno le enseña diseños interiores, quieren hacer un diseño interiores, rompamos el esquema, por otro lado, seamos muy lúdicos, porque en definitiva, eso es lo que tenemos que lograr desde el otro lado, es decir, que esa persona que venga, recuerde por qué vino, qué fue lo que hizo, cómo, qué fue lo que se lleva, ¿no? Y también, obviamente, y eso lo digo yo desde lo museológico, tener mucho cuidado, para no comernos la obra, ¿no? Como le digo yo, ojo, el artista es el artista, en mi caso, el museólogo es quien expone, y quiere que se contemple la obra, y no que mi obra sea mayor que la propia obra artística, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido, compartimos mucho todo lo que dicen, lo del pensamiento proyectual, lo de esto, de la virtualidad, cambió los tiempos, ¿sí? Como decía Julieta, el espacio, cambió los tiempos, porque hoy yo me puedo meter, o el otro día participé en el espectáculo del cierre de la Embajada de Italia, y yo decía, qué raro, porque a mí me tocó estar presencial, con todos los protocolos, y con todo, pero tenía como tres, cuatro cámaras gigantes, porque había todo otro mundo, viéndolo por YouTube, ¿no? Y tener esa experiencia rarísima, y que después yo hablaba con mi cuñada, y me decía, y sí, algo lo vi, pero era, claro, y yo decía, uy, cuánto que vamos a tener que cambiar, porque una cosa es lo visual, presencial, y otro aquello que es lo que está captando la cámara, para mostrar lo que está pasando presencialmente. Creo que es un gran lugar donde vamos a tener que investigar, ¿no? Esta confrontación, porque ahora creo que vamos a seguir así por largo tiempo, lo mixto, ¿no? Entonces, no perder el objetivo de lo presencial, como yo decía, a veces en Guadame sea ni bueno, y ahora, ¿qué hacemos? No, mirá, la muestra es la muestra. El percibirlo, estar presente, frente a una obra de teatro, de música, o de una curaduría, no es lo mismo, no es lo mismo ver un Garnica, frente a frente, que verlo a través de una idea positiva, ¿no? Y creo que eso es lo que no vamos a poder, como humanos, cambiarlo a través de una tecnología. Les hablo el juego. Lo dejó ahí picando, súper interesante. Pensaba en este ejemplo que vos citabas, Leonardo, digo, hay como un doble trabajo, casi pensándolo en como lo dejaba planteado Félix, o mismo también Julieta, ¿no? Pensando en esta idea de lo anfibio, de un espacio que empieza a entender su materialidad a partir de que operará como dos tipos de recepciones ahí, el cuerpo en presencia, en este caso vos, con algunos participantes, y del otro lado, los que están estando en otra situación, con otro soporte, con otro dispositivo, también el espacio tiene que de alguna manera asumir y entender esa otra condición, que ahora está como muy puesta en juego. Les quería hacer una breve pregunta, digo, entendiendo como todo lo que aparece acá, y todo lo que ustedes están compartiendo, pensando un poco en cuáles son esos ámbitos de actuación, del diseñador, de la diseñadora, ¿cómo son incluso esos ámbitos, ¿no? ¿Cómo es la atmósfera de esos ámbitos? Donde ustedes, tal vez en alguna experiencia, quizás a través de una experiencia, me lo pueden compartir, ¿cómo son esos espacios en los cuales actúa, se desenvuelve, ¿con quiénes? Porque en un momento surgió esto de, se trabaja y aparecen los equipos creativos, los equipos de trabajo también. Brevemente, si tienen ganas de contar algo. Bueno, voy yo. En mi experiencia, por lo menos, los equipos, hay un, está como un momento de, de concepción, de conceptualización, para mí el, el diseño y el, el hecho artístico, se confunden, en el sentido de, se, se funden, o sea, no hay límite, hay un momento, que es este, el, cuando uno encuentra la pieza, el primer contacto con el texto, o la música, o lo que sea, que, que es el leitmotiv, sobre el cual se va a construir esa espacialidad, aún en las dos tipologías, la física y la digital, es un momento íntimo, entonces, en ese momento de conceptualización, de, de decidir cuál es la estética, cuál es el, el dispositivo, por qué es ese y no es otro, y antes de salir a, a, a compartirlo con el resto del equipo, porque uno trabaja siempre en equipo, no es un trabajo solitario, está el director, el puestista, el músico, el iluminador, el, somos un grupo, eh, uno, se mete, al menos yo, me meto mucho para adentro, y, y cuando sale y está, es que estoy muy segura de qué es eso, y no es otra cosa, y va ahí a la ronda, como de, íntima, creativa, a una apuesta en común, para defender, o confrontar, o lo que sea, y después vienen otros, otras etapas, que, cuando los chicos hablaban, yo pensaba en que, en definitiva, diseñar, es administrar, una cantidad de lenguajes, o de sistemas de representación, para la comunicación, porque, un nivel de lenguaje, es el introspectivo, otro con ese grupo, y después sucede, la, la planimetría, o el sistema de representación visual, que es la herramienta, que articula, nuestro pensamiento, con el de, la comprensión, de quienes lo van a realizar, y a veces, quienes realizan, es decir, quienes están en un taller, cortando, herreros, carpinteros, o, o pintores, o escultores, no son los que montan, entonces, hay otra, reinterpretación, u otro giro más, a ese sistema, de representación visual, que es, el del montaje, y, bueno, y eso, qué sé yo, para mí, es la parte más linda, porque uno, como que te metes para adentro, compartís, convalidas, estás, y ya, vas saliendo, a ver, que esa idea, se empieza, empieza a cobrar, cuerpo, hasta que se instala, hasta que es habitada, o por los visitantes, si fuera un dispositivo de exhibición, o por los actores, en cualquier formato, teatro, cine, tele, lo que sea, o sea, por el hecho, ¿no? Aparece la palabra de la apuesta, y entonces, cuando aparece ese lenguaje, de la apuesta en escena, lo que uno armó, adquiere sentido, es como, como que, a ese esqueleto, le das vida, ¿no? Y después, hay que soltarlo, es un hijo que se va, así que, es como, París, y chao. A mí me daba mucha tristeza, cuando era más, cuando era joven, ya no soy más joven, pero, me daba mucha, mucha tristeza, como, el momento antes, de que se abriera el telón, era como, un desapego, increíble, creo que se me pasó, cuando tuve una hija, ahí ya, como que, administré la emoción, para la niña, pero, esos son como, los estadios, y, y uno también, cambia el estilo de vida, porque no es lo mismo, cuando te armas una rutina, en tu estudio, que uno trabaja, cualquier hora, porque baja la luz, y, y bajan las ideas, y hay que estar, y hay otro momento, en el que vas de talleres, y hay otro, que estás en el espacio, y, bueno, es de puro disfrute, y, depende de muchos otros, o sea, uno es el que, lo tuvo acá, y otras manos, lo ejecutaron, en mi caso, pero, pero, acompañando todo el tiempo, y sabiendo, con mucho respeto, porque, a nadie le gusta hacer dos veces lo mismo, entonces, me parece, yo le dedico muchísimo tiempo, a la parte, de documentación, y de dibujo, y de diseño, porque, ir al espacio, y decir, ay no, lo que me lo había imaginado, más clarito, me parece, como, no, no, son compañeros de trabajo, bueno, eso. Bueno, bueno, sí, bueno, siguiendo como, como, como el guión, ¿no? este, eh, había como, como una cantidad de cosas, pero bueno, el proceso, y con quién lo convivís, y cómo surge, y, si muchas veces, o sea, la idea, en el, en el momento de esa imagen cero, ¿no? que es el, el disparador, coincido con Julieta, que muchas veces, es un momento íntimo, casi, casi, privado, este, otras veces, puede ser absolutamente, este, como es, absolutamente promiscuo, porque, una situación colectiva, dispara la idea, yo creo que el trabajo de nosotros, los diseñadores, es que tenemos que entender que, que dentro del equipo de trabajo, esa es nuestra función, atender, entender, comprender, comprender, o hacer comprender, por, por, también, por esta cuestión, de que nosotros después, tenemos que traducir esa idea, a distintos niveles, de, de información, y distintas codificaciones, a quienes, lo van a materializar, pero digamos, como surge la idea, a veces, es, es, es un misterio, hay ciertos ejercicios, y se puede pensar en ello, eh, creo que en un momento, una vez que, que, me ha pasado, en lo, en lo personal, o sea, estoy pensando, ¿no?, en distintos procesos, y, y sobre todo, en el teatro, hay, hay como, que es donde mayor experiencia, tengo, tal vez, hay distintas formas, también, ¿no?, porque hay procesos, que son de generación colectiva, donde, se va creando, a través del trabajo colectivo, de experimentación, y actuación, entonces, en esos momentos, es como muy horizontal, más allá de que, como sucede, en cualquier equipo, inclusive, en un equipo deportivo, eh, uno atiende, y entiende, que tiene que, que ocupar cierto puesto, y es, es el que, que, que se encarga de eso, entonces, uno a veces toma cuestiones, de, de la totalidad, de, de estos, en publicidad, también sucede así, ¿no?, el brainstorming, o sea, te sentás, que eso, después, si tu función es ser el creativo, vos te quedás, luego de esas reuniones, donde aparecen cuestiones, y uno termina de darle forma, o entender, o tratar de plantear una idea de partido, ¿no?, que es un partido, que es como una toma de decisión, donde surgen las cosas, este, y, y después, claro, claro, que uno, este, debe compartirlo, porque, es un trabajo colectivo, sobre todo el teatro, ¿no?, en particular, el teatro, no es un trabajo de equipo, donde, está el director, está el iluminador, está el diseñador de vestuario, estamos nosotros, que diseñamos el espacio escénico, y también están los cuerpos, esos habitantes, que son los actores, que a veces, nos exigen cierta respuesta, o tenemos que darle soluciones, a esas cuestiones, y también coincido, con que una vez que nosotros, podemos hacer el planteo de partido, de cómo, de esa idea ordenadora, o ese disparador, que nos va a ayudar a ordenar el proyecto, entramos en una etapa, que de vuelta, puede ser compartida, pero vuelve a ser, un tanto íntima, que es, entender, las formas, entender, lo que estamos planteando, vos también lo decías, Leonardo, cuando, cuando eso, ¿no?, del soporte, o sea, tenés que, tenés un objetivo, tenés la idea, que te ordena, o ese disparador, o esa sensación, que querés transmitir, y después, hay que materializarla, y también, como realizador, y en eso, coincido absolutamente, con Julieta, porque, lo he, lo he padecido, en cuerpo propio, no está bueno, que como realizador, te estén, dando vueltas, o sea, que ven, que pase eso, que ella plantea, viste, vos terminás haciendo, y te dicen, no, ¿sabés qué?, si lo cortamos acá, dices, bueno, pero tengo que agarrar la moladora, y volar esa, o sea, yo a veces los invitaría, pero esto ya es una cuestión, si quieren editarlo, sáquenlo, es un poco trotskista, lo que voy a plantear, pero yo los invitaría, a todos, no sé, me invito a mí mismo, que de hecho lo hago, me juzgo con la, con más dureza, de lo que juzgo para afuera, a veces, y ejecuto en consecuencia, pero dice, bueno, carga un volquete, y después, para que entiendas, que cuando das la orden, de cargar un volquete, bueno, o sea, no, sin ánimo punitivista, pero con ánimo de comprensión, que cualquiera de nosotros, en el campo intelectual, si somos personas sensibles, que de hecho lo somos, porque los diseñadores, no pueden ser impermeables, porque si no, no podrían observar, y no, o sea, tenemos, podemos llegar a comprender, y respeto mucho la observación que hace, porque es lo que nosotros tenemos que entender, que trabajamos con otras personas, y que ahí es donde se, ahí es donde, bueno, toda nuestra investigación, y nuestra experimentación, y después, cada uno tendrá sus metodologías particulares, pero definitivamente hay que traducirlo a un lenguaje codificado, que son planos, maquetas, bocetos de despieces, y demás, o sea, herramientas técnicas, por las cuales yo voy a armar un sistema de códigos, que le voy a poder traducir al, 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 realizador escenográfico, cuál es la forma que tiene que tallar, hasta incluso puedo, si entiendo un poco de materialidades, hasta puedo pensar con él, para entender que todo eso hay que desarmarlo, y ver qué modulación, o sea, hay una cantidad de reflexión técnica, luego, antes de llegar a la materialización, todo eso es el proceso de diseño, y una vez que, como a mí también me costaba, Julieta, despedirme de los trabajos, y una de las maneras que encontré, es no terminándolos, porque algo que concluye, y ahí encontré cierta estética, que la encontré después en Luis K, no era mía, obviamente, en el, en los constructivos, en el deconstructivismo, o sea, si vos eliminás el encuentro, se acabó el conflicto, entonces, no me resolvía el conflicto, no encontrándolo, pero bueno, es una, pero entiendo lo que le pasa a ella, que es lo que nos pasa a todos, porque, nada, es, es, es algo que gestamos, pero también está bueno entender, que los gestamos, o sea, que, que bueno, puede llevar algo de nuestro ADN, pero esa cantidad de espirales, que se van a completar, bueno, van a entrar otros, otros, en esa, en esa cadena, y que, y ahí entendemos que, que sobre todo los diseñadores, que, que bueno, que no, que, bueno, en algunos momentos puede ser, pero, pero que definitivamente trabajamos con otras personas, y que debemos trabajar con otras personas, y que también esto que planteaba Leonardo, de, de que es interesantísimo la, la mirada del otro, ¿no? porque, es esto que hablaba al principio, ¿no? Que, que es, que a veces la mirada del otro, nosotros muchas veces, no es que estamos enseguecidos, pero, pero, estamos observando desde un punto, o desde otro, o sea, nos obliga, igual, como diseñador, te obligás a tratar de mirar desde distintos lados, por supuesto, pero a veces entra una mirada totalmente ingenua, y desprovista, de, y, y es muy interesante lo que sucede, incluso con, 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 en el intercambio de, del diseño, la materialización, ¿no? Es, esa, esa idea y vuelta con el organizador, y lo que también plantea Julieta, que también es algo, que nos sucede, y que de hecho también me sucede a mí muchas veces, en el, cuando construís, realizás, que después tenés que, o sea, trasladar eso, pensar en, en cómo, en, en cuántas piezas va a ir, y cómo después se va a armar, es un ida y vuelta en función a las horas que tenés de armado, es todo un juego, que para mí, como lo decías vos, Leonardo, como dice Julieta, para mí es algo que es absolutamente divertido, es como jugar, de hecho, durante muchos años, yo dejé de salir, viernes, sábado, sábado, domingo, estaba trabajando en teatro, pero para mí no era trabajo, los amigos salían, se iban a ir, pero para mí era mucho más divertido eso, estar ahí, o sea, es como algo, o sea, hablamos de profesional, y hablamos de vocacional, y yo creo que el diseñador tiene algo de, aparte de que, digamos, uno, la búsqueda es una excelencia, profesional, definitivamente la motivación es vocacional, o sea, no, no me preguntes qué haría, o sea, yo volvería a hacer todo lo mismo, hasta de chico me acuerdo que en las cajas de zapatos, se hacía parecitas de cartón, de casas embrujadas, con pasadísos secretos para los soldados, ¿viste? Sí, ¿qué estaba haciendo? Estaba jugando, estaba jugando a eso, y por ahí no me atraía tanto ir a jugar a la pelota, qué sé yo, pero bueno, son, son cosas. Está bueno este, esta imagen del juego, Félix, que compartís, para pensar un poco en, Julieta también, qué juega, o cómo juega, cómo juega quien diseña la escena, Leonardo, alguna reflexión sobre esta línea, de la que tenía compartido Julieta, Félix, y ya con esto vamos como reviviendo. En realidad yo pensaba como en dos, ¿no? Porque por mis otras profesiones, ahí más secretas, me ha tocado estar arriba de un escenario, más con efectos especiales y demás, trabajo para muchos magos, y me apasaba un poco lo que decía Félix, es decir, no me terminaba la noche, es decir, yo me quedaba como viendo el espectáculo de nuevo, y todos los días viéndolo para que saliera como uno tenía pensado que tenía que salir, ¿no? Entonces uno pasa muchas horas, ¿no? Previas y después post, ¿no? Porque es como esa cuestión de profesionalismo, como lo han hablado mucho, que vos decís, bueno, tiene que ser así en este momento y se tiene que producir, ¿no? Entonces cada noche era como que ajustar la última tuerquita para que eso fuera así, y que la gente percibiera justamente eso que vos estabas planteando. Y por el otro lado, también esto de la materialidad. Ustedes, bueno, ustedes saben que estando dentro de UADE, nosotros participamos muchas veces, ya todos estos últimos años en Casa FOA, y ahí lo que hacemos es como un trabajo mancomunado, que lo lleva adelante Jorge, que es de la parte de diseño interiores, y se arma el equipo y empezamos con esto que dicen, y obviamente hay una idea rectora que dice, mira, este año tenemos que ir por este lado, ¿no? Y es todo un proceso y demás, y ahí pensaba un poco en todo esto que nos pasaba, ¿no? Es decir, lo construimos ahí, el del año pasado que fue todo este pasillo en Casa FOA, todo un tubo que había que caminar por ahí adentro, y yo soy un poco el que hace el montaje y la realización, y yo decía, chicos, armémoslo acá, busco un pasillo en UADE y lo armo, porque yo no me puedo ir con esto hasta olivos, y que después me falte un tornillo o que no nos entre, ¿no? Y tener toda esa proyección en la cabeza, y como vos decían, medir que esto me entrara en el camión, ¿no? Y que todo esto que a veces es momento de fiesta, vamos a decir la verdad, después salen esas cosas después de no comer y no dormir, que te vas a morder alguno, y decir, ¿por qué no vas a caminar un rato? Después volvé, ¿no? Y vamos intercambiando humores, pero que cuando vos haces esto, ponele como que enchufás y se prendió todo, y vos viste como la obra, ¿no? Es esa emoción que te produce, creo que pasamos por todos esos estadios, ¿no? Como no dejamos nunca de aquel momento cuando estudiábamos y decíamos, bueno, hay que estudiar y pasábamos noches dibujando para hacer una entrega, hoy esas noches son los proyectos, ¿no? Son estas cosas que uno presenta, ¿no? El hecho de la inauguración, ponerle una muestra, y un poco también con todo esto de estos espacios, por ahí tomándolo como decíamos antes, que ya no es por ahí, hoy puede ser una performance en una plaza, ¿no? O una muestra en medio de una galería, shopping, como lo hemos vivido, ¿no? O en espacios no convencionales, entonces hace que esa cabeza, de diseño, de proyectual, esté todo el tiempo haciendo tra, 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 ¿no? Es decir, como que dormimos, pero medio que no descansamos muchas veces, pero creo que como lo decía antes y yo, digamos, por ahí Julio decía el desprendimiento y demás, una vez como que uno inaugura y veo la cara del otro, ¿no? Veo la sonrisa, yo en el escenario me paraba al revés, para mirarle la cara a la gente y ver la expresión de cuando se producía esto que yo tenía que producir, y yo ya estaba como listo, me iba contento, ¿no? Porque decía, logré, ¿no? O tengo que mejorar acá, pero como que la paga me la daba el otro, ¿no? Como muchas veces el artista o como el visitante que se acuerda de aquello, ¿no? Entonces decís, bien, ahí estuvo nuestro granito, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Es decir, creo que uno también toma de eso, ¿no? De estas cosas que te regala, ¿no? Muchas veces esto de la cultura, el arte, el espectáculo, vivirlo de otra manera, ¿no? Y por ahí, cerrando esto que yo decía, empezamos unas noches de los museos con 200, 300 personas y después terminás casi con un millón y medio de personas y festejando, ¿no? Un cierre multitudinario, creo que es ese fruto y el proceso de todo un trabajo y de una proyección a largo plazo, en este caso, ¿no? O cada proyecto en particular, cuando uno tiene la posibilidad de llevarlo adelante, ¿no? Buenísimo. Bueno, casi que ya estamos sobre el cierre. Me pareció súper interesante lo que compartieron en principio porque nos permite como intuir detrás de las palabras de ustedes todo un trayecto, ¿no? Como un proceso profesional y experiencia que también ahí aparecen como preguntas que cada uno de ustedes empieza a responder desde la propia práctica. Me queda una pregunta como interesante que la planteaba Julieta al inicio de esta tarde, ¿no? Cuando se preguntaba por cuál es el diseño escénico hoy, y ahí entender que operan como alguna serie de nuevas miradas, pero que también esas miradas estarán entendiendo que en definitiva el diseño opera como práctica sobre el espacio, que en ese espacio aparecerán unas definiciones de materialidad y en esas materiales aparecerán las cuestiones de realización y de oficio, y entender un posicionamiento ético, pero también estético en relación al proceso y al trabajo. Me gustaba esta idea de Félix cuando hablaba de que es un proceso compartido, ¿no? De un proceso compartido. Y esta idea de que el espacio trabaja para la obra, trabaja para los cuerpos, trabaja para el espectador, ese espectador que a veces a menudo está presente, pero también hemos entendido en estos últimos tiempos que puede estar ausente, y que esa ausencia no significa no contacto con la obra, sino que estará en contacto con otro tipo de materialidad. O sea, preguntas en definitiva que empiezan como a abrirnos los ojos y los oídos para estar permeables un poco de lo que está pasando. No tengo más que agradecerles por los comentarios, por las reflexiones, me pareció súper interesante. No sé si, a ver, que desde el celular no veo, no sé cómo llegar al, no sé si hay alguna pregunta en el chat o algo. Bueno, Mauro, si me permitís hacer alguna pregunta o comentario. Walter, sí, claro. El amable público de este encuentro. Así, el que rompe la cuarta pared, digamos, y que hace que las pantallas sean también alguna escena posible, ¿no? No, escuchaba con mucha atención y la verdad que por suerte está grabado todo y queda mucha materia prima para seguir pensando, ¿no? Pero pensaba un poquito, honestamente, en mi experiencia, ¿no? En pensar formaciones universitarias. Creo que la clave es encontrarse con maestros. Desconfío un poquito de todos los planes y las planificaciones, y más que he hecho muchas, ¿no? Pero me parece que la clave es eso, ¿no? Si no te encontrás con un maestro que te inicie, que te estimule, que te dé ciertas pistas, ¿no? La verdad que la información ya está, está toda la información ya está dada, ¿no? La pregunta es otra, ¿no? Y me parece que en algo tan particular como el diseño de cínico, me parece que hay algo interesante que es un medio y un fin al mismo tiempo. Porque trabaja en función de algo más amplio, que lo contiene, que lo subroga, pero al mismo tiempo que lo habilita. Pero también puede ser en sí mismo. Es eso que guarda su identidad, asume su condición, se resuelve en sí mismo, ¿no? Y me parece que hay toda una serie de preguntas técnicas, poéticas, estéticas y de lenguaje que ameritan una fuerte reflexión, ¿no? Especialmente en una época tan, bueno, lo han expresado muy bien, ¿no? Tan cambiante, tan híbrida, tan movediza. Este 2020 quedó en suspenso mucho el espacio cínico. Y van a remitir muchas preguntas, muchos interrogantes hacia aquí, ¿no? Y me parece que en particular, esta cualidad de la creación del espacio cínico es enseñar a ver. ¿Qué ver y qué no ver? Esta gran magia, aprovechando un poquito a Leo, pero en el sentido metafórico y literal de la palabra, ¿no? De qué se ve y qué no, qué se hace visible y qué no. Y esa gran posibilidad que tiene, digamos, la posibilidad de concebir lo escénico, ¿no? Una forma muy particular de pensar lo espacial y de cruzar lo espacial con el lenguaje, ¿no? Y su estética. Por lo tanto, me parece que es un gran desafío, ¿no? Programar una disciplina como esta, que me parece maravillosa, ¿no? Y poder pensar y pensar con otros, porque me parece que en particular diseñar el espacio es diseñar una distancia de diálogo con múltiples disciplinas. Ayer me parece que es un gran desafío y me parece muy fecundo, ¿no? Pensar esto, así que ojalá suceda y me parece que es algo muy necesario que suceda en el ámbito académico, porque universitario, porque hay una gran necesidad para que esto transite por buenos espacios de discusión, de encuentro con maestros y de hacerse las buenas preguntas que ameritan, ¿no? Me parece que lo más importante a veces en estos espacios de formaciones, más allá de dar herramientas, es generar preguntas, ¿no? Interrogantes, abrir sensibilidades, como bien decía Fuli, ¿no? Que eso es lo más difícil, ¿no? Lo más fácil es transmitir un conocimiento, lo más difícil es hacer la apertura a una sensibilidad y un lenguaje, ¿no? Así que, bueno, celebro mucho este encuentro y celebro mucho invitar a gente valiosa, ¿no? Yo a Félix no lo conozco, pero lo escuché, fue un lujo escucharlo, ¿no? Bueno, a Juli especialmente la conozco hace mucho tiempo y la verdad que lo felicito que esté un poquito, por lo menos en esta mesa y seguramente proyectando. Y bueno, Leo y Mauro la verdad que lo mejor, ¿no? Leo tiene una posibilidad de conocernos también bastante y Mauro la verdad que también este paso por arquitectura que es muy notable, así que me parece que es un buen ensamble, justamente como es el espacio escénico y guarda ensambles y de cruces, ¿no? De transescénicos, transdisciplinarios. Así que, bueno, me alegro de haber sido espectador, feliz de este encuentro, ¿no? Bárbaro, hermosa reflexión. Walter, gracias por compartirla. Me gustó esta idea del ensamble, tan necesario el ensamblaje. Bueno, estamos, estamos, ¿no? Leo, si querés detener la grabación. Bueno. Gracias.